Gracias compañeros, muy buenos días para el día de hoy, chubasco y tormenta aislada. ¿Qué tal? Muy buenos días, en este apunte meteorológico destacamos el ambiente. Muy buenos días, para el día de hoy se tornan 37 grados, cielo soleado y bochubes. Muy buenos días, para el día de hoy el protagonista es el calor, treinarnos de cualquier... ¿Qué tal? Muy buenos días para el día de hoy, chubasco ocasional en un 30% y... Muy buenos días, en este apunte meteorológico, 39 grados y un cielo parcialmente soleado. Muy buenos días, para el día de hoy, chubascos y la tormenta eléctrica en un 50%. Muy buen ambiente, muy caluroso, cielo soleado, 39 grados, hay que mantenernos. Muy caluroso, 41 grados, la temperatura máxima y ya por la noche esperamos. Muy buenos días, para el día de hoy destacamos el ambiente muy caluroso, 30 también por... Gracias con 46 grados, un cielo medio nublado, los chubascos y la tormenta. Un cielo mayormente nublado, chubascos y la tormenta ocasional en un 60%. Mayormente nublado, chubasco y tormenta eléctrica en un 60%, 20% y sobre todo brumoso. Este es un avance del pronóstico del tiempo, los detalles se los tengo más adelante. 33 grados, por la noche se mantiene el cielo medio nublado, incrementan estos chubascos parcialmente soleado, chubasco ocasional, esto es de manera aislada. Todos los detalles se los tengo. 37 grados, cielo parcialmente soleado, ideal para festejar al... 7 grados esperamos para esta tarde, cielo parcialmente soleado y ya por la noche cerramos esta jornada.